¿Qué tal amigos de Broder? Bienvenidos a un nuevo Broder Chidori en el que me acompaña más folky. ¿Cómo estás Teatro? Ya por fin, por fin tenemos los Yeezy Boost. Sí, lo hemos dicho un chingo de veces Yeezy en este canal, en esta sección, en este espacio, pero no habíamos tenido la oportunidad de presentar unos como tal y ahorita que estamos en un arranque de esta nueva temporada de Yeezy, que ya es literal conocido así entre la banda entre los Hypeis, la Yeezy Season, que vienen varios lanzamientos. Que van tres, ¿no? Sí, van tres Yeezy Season. Van más o menos y ahorita vienen otros ahí planeados como cuatro porque recordamos que hay varias siluetas, pero ahorita les contamos un poquito de eso. Sin más, hoy les queremos presentar estos Yeezy Boost 350 V2 o esta versión 2. La versión 2. Que ya son como los estándares ahorita los Yeezy, ¿no? En esta silueta que al final hay una primera versión que como que no pegó y esta es la chida, ¿no? Sí, esa primera versión es popular sin duda. En su momento por ahí, muchos estamos hablando de 2015 cuando salen. Pues muy popular entre artistas como Rihanna, algunos raperos muy allegados a Kanye. Pero la verdad es que sí, como menciona Folky, 2016 sale esta versión 2 y es probablemente la que ustedes ya han visto. La que tiene la... Topan, la más popular, la más vendida, la que el año pasado, 2020, en plena pandemia, rompió récords de eventos así, casual. Encerrados con tenis. Exactamente, así de más de mil ochocientos millones de dólares por zapatos en todo el mundo. Pero bueno, también, ¿qué le vamos a negar, no? Folky, los Yeezy son un fenómeno. Kanye West, por más que mucha banda, ay, no sé qué, pues es lo que es, la neta. Es un gran productor, gran productor musical. Ha de tener sus madres y experimentales que a mí tampoco me laten, sin duda. También ahí ha sabido mover bien sus cartas. Por opinión personal, hay modelos que a mí no me gustan. O sea, por ejemplo, de estos, los que dice a un lado 350 Supply, no se me hace tan chidos. Hay unos que van a salir apenas, sí, ya sé, que van a salir apenas, que son todos negros y esos sí me gustan. Están súper, exactamente. Ha tenido muchos lanzamientos, ahorita les vamos a platicar un poquito de cómo surge esto, porque la marca Yeezy pues viene desde más atrás. O sea, estamos hablando de que ni siquiera fue la primera colaboración de Kanye. O sea, ya había pasado por ahí, Babe. Tú me dijiste hace ratito. Este de Louis Vuitton. Este, también, bueno, con Nike. Pues qué se dice, ¿no? Y... O sea, si les suena el nombre Red October, algo que seguramente nunca tocaremos en nuestras vidas. No, pues no. Al menos que cuando seamos como PewDiePie. O PewDiePie. Según yo, cuando seamos así de populares, ahí los tendremos. El Red October, muchachos, gran. Santo Grial, se podría decir. La última colaboración de Kanye con Nike. Con Nike. Me acuerdo que tenían como el logo, era como una aguilita. Esos súper locos esos tenis. Súper chidos. Súper perros, exactamente. Muy de colección, muy limitados. Ya nunca volvieron a existir. Que terminaron peleados por ahí. Pero Arias le abrió la puerta. Sí, no, y los últimos modelos de Yeezy, o sea, te digo, están los 700, los que son como muy chonkis. Esos, yo no soy tan fan, de hecho, yo me burlaba de ellos. Me burlé en algún momento que parecían como estos tenis de catálogo de Andrea. Y ya los últimos, los Quantum, estos que son como los de basketball y los otros. Esos, el diseño me gusta muchísimo. Y ya como que empecé a agarrar como este gusto. Digo, estos, no soy tan fan yo, pero cuando son como todos negros o todos como más minimalista, ahí es donde me tiene la mano. Estos últimos, que van a ser, están muy perros. Muy cómodos, muchachos, hablando de Cell Boost, obviamente. De la suela, de la tecnología, ¿no? De tecnología, una de las más emblemáticas. Una construcción ya muy popular. Sí recuerdo este fenómeno de que cuando salieron a la banda, pues sí le hacía mucho ruido. Me incluyo, o sea, realmente yo también. Cuando empecé a entrarle y tú a mi primer par de Yeezys, yo uno, Césame, fueron los primeros. Y me los puse, pues dije, este es mi mame. Al punto en que conseguimos estos. Estos son unos Glow in the Dark. Lo van a ver más a detalle que el mame está en que las suelas, si tú la recargas con ya sea la lámpara, perdón, de tu celular o una luz directa y la pones en la escuridad, brillan. O sea, sí absorbe todo esto, el material absorbe la luz. Y además, en esta ocasión, por ejemplo, existen pares que son reflectivos y otros que no. No, estos son unos Reflective. Y ya sabes, mame de Hydeys, Folky. Ya sé. Eso en automático los hace un poquito más elevados. El día de hoy estos los pueden encontrar, pues sí, arribita de los mil dólares. Sí. Están como en mil doscientos dólares, mil cien dólares dependiendo. Veinte mil pesos mexicanos. Exactamente. Realmente, o sea, yo contigo, yo antes de, siempre se los veía a alguien, no muy de lejos, son imágenes, cosas así. O sea, sí, está chido, pero ya cuando los tienes en las manos y ves los materiales, ves todo, o sea, todo este como el material de lo que están hechos, de que es como una sola pieza que al final solo cosen de aquí en medio. O sea, ya ves que sí están bien hechos, pues que tienen muy buena, este... Construcción. Construcción, eso. Entonces, ya... Sí, son premium. Son premium, de hecho, el precio siempre ha sido premium, ¿no? Sí, sí. No es cualquier precio, como en Nike que salen Jordans de... Hasta, pues, ¿qué te gusta? Cien dólares. Cien dólares. A ver, unos nuevos... No, estos siempre salen, por lo general, en trescientos dólares, ¿no? Sí, más o menos, trescientos, trescientos cincuenta dólares. El trescientos es como el estándar. Y ya los cuantos, ya salían cuatro y nueve, ¿no? Tengo que decir, ya últimamente sí tenemos los setecientos, los setecientos cincuenta, por ahí vienen los estos que parecen de Playmobil, que están perrísimos. Cosas así, o sea, sí tenemos, pero hoy les vamos a platicar, ya nos extendemos porque... Era una silueta que yo tengo varias, la tenemos aquí, la llamo exactamente, y teníamos que ya contarles un poquito sobre todo, porque si ustedes, tal y como fue el que ya encontraron, a lo mejor un colorway que les gusta, pues tiene que estar... Ojalá y tenga suerte, porque estos son difíciles. Están perros. Sí, sí, sí. De jugarle, pues bueno. Exacto, pero pues sin más, Folkies, vamos a platicarles de estos Yeezy 350 V2 Glow in the Dark. Andale. Si te late el juego del hype y la cacería de pares cotizados de sneakers, seguramente has escuchado más de una vez de los Arira Yeezy, el brand popularizado por la celebridad de la industria de la música Kanye West. Actualmente el brand Yeezy es mundialmente conocido, ha roto varios récords de ventas en cuanto a la popularidad de sus pares, e incluso ha roto marcas en cuanto a recaudación de dinero se refiere. En este episodio de Bro de Chidori, te platicaremos más sobre la versión 2 del par en su colorway Glow in the Dark, pero antes de saltar al par de zapatillas, hay un punto en la historia del brand que queremos destacar. Yeezy Boost nace en el año 2015 como una apuesta de la marca alemana Ariras, para contrarrestar la popularidad y el hype que otras marcas empezaban a generar alrededor del planeta. En febrero de este año, sale a la venta el Yeezy Season 1, que fue un éxito al instante, ya que tanto los fans del rapero y productor Kanye West, como los amantes del streetwear, agotaron todas las unidades disponibles en tiendas. Si bien el primer modelo de Yeezy hoy es recordado con mucho cariño, debemos destacar que mucho del impacto vino de que celebridades como Rihanna, Didi y la ex esposa de West, Kim Kardashian, los utilizaron previamente para aceptar y captar la atención de todos los reflectores hacia esta marca. El trato inicial de Ariras era solo lanzar este par de sneakers especiales y después seguir adelante por separado, pero la demanda fue tan alta que tan solo un año después, Ariras y West anunciaron y lanzaron el Yeezy 350 versión 2, la nueva silueta que colocó el brand como un competidor directo en las calles y los aparadores de otras marcas de la talla de Nike y el popular Jordan 1. Hasta ahora sabemos que Ariras renovó el contrato con West para trabajar juntos en nuevos modelos y siluetas, pero con el éxito obtenido tras cada lanzamiento, suponemos que la relación va realmente para largo. Sin embargo, también hay cierto trasfondo en esta historia de éxito, ya que Ariras no fue la primera colaboración exitosa en la que participó Kanye West. Por allá del año 2006, se trabajó en un prototipo que nunca vio la luz. Más adelante fue la marca de streetwear japonesa Babe, la que apostó por el trabajo de West y lanzaron al mercado los buscados Bapesta College Dropout. Un par que tal vez no sea de tu agrado, pero entre los revendedores y los coleccionistas se considera un verdadero tesoro, debido a que es la primera colaboración oficial entre el rapero y una marca high-end. Algunos años después, también participó diseñando zapatos para marcas de alta costura como Giuseppe Zanotti y Louis Vuitton. Sin embargo, la colaboración previa más importante de esta historia fue la que tuvo con Nike, misma marca en la que se originó el brand de Yeezy y que después adoptó la marca de las tres franjas. El acuerdo con Nike tan solo duró cinco años y lanzaron al mercado tres siluetas importantes, mismas que hoy son consideradas como los santos greales entre los coleccionistas, ya que no hay muchos pares a la venta y los pocos disponibles se convirtieron en piezas de museo y exposiciones. Si bien el sueño de West siempre fue el de trabajar con Nike para crear alguna zapatilla juntos, desde el principio hubo algunos malentendidos. En abril de 2009 salieron al mercado los Nike Air GC1, diseñados por Kanye West junto a Tinker Hatfield y materializados por el CEO de Nike, Mark Parker, junto a Don C, el manager de West. Su salida fue un éxito, estuvieron disponibles en tres colorways distintos, pero aquí surgieron los primeros conflictos con la marca, ya que Nike hizo un lanzamiento exageradamente limitado, que aunque fue exitoso, no encajaba con la filosofía de West, que buscaba que más gente tuviese acceso a sus diseños. Tres años más tuvieron que pasar para conocer los Nike Air GC2, en los colorways Platinum y Solar Red. De estos, tan solo existen 1500 pares en el mundo, y el hype por los mismos se siente al mismo nivel que en su lanzamiento original, por allá del año 2012. Si llevas algún tiempo amando y coleccionando sneakers, seguramente has escuchado en distintas ocasiones el término Red October. Bueno, pues este es uno de los pares más emblemáticos de la historia de esta industria, y la manzana de la discordia en el matrimonio entre Nike y Kanye West. El lanzamiento de este par fue monstruoso, duró tan solo 11 minutos disponibles, y aunque originalmente costaban 250 dólares, la gente pagó hasta 7000 dólares en eBay en la reventa. Esto prendió las alarmas para West, ya que él consideró que Nike estaba haciendo un mal negocio con el hype, no lanzaban más pares, y además no le pagaban regalías por cada par vendido. Fue así que finalmente el acuerdo llegó a su fin. No tuvo que pasar mucho tiempo para que Arias saltara las negociaciones por West. La marca de las tres franjas tiró por la ventana todo para tenerlo de su lado, comenzando por darle la libertad creativa completa sobre las siluetas. Además de hacerlo como socio comercial, y por supuesto, asegurarle regalías por cada par vendido. Apoyar su marca completa de ropa fue otro de los incisos claros del contrato a largo plazo. Arias incluso decidió abrir unas nuevas oficinas en la localidad de Calabazas, Los Ángeles, para que West no tuviera retrasos al asistir al trabajo, ya que él reside en este espacio. Fue así que nació la colaboración más fuerte de los últimos años, y que con cada lanzamiento crea más hype alrededor de un par de sneakers. El brand fue oficialmente renombrado como Yeezy Boost, y el resto es historia. Nosotros logramos hacernos de este par hace ya tiempo. Los Yeezy 350 versión 2 son la silueta más popular de todo el brand, y aunque su disponibilidad ha ido en aumento, no podemos negar que siguen siendo pares complicados de conseguir. Este colorway lleva el nombre de Glow in the Dark, y es justamente por lo que ya te estás imaginando. Hablando de su construcción, mantiene los elementos clave de un Yeezy 350, un upper de dos piezas unido por la parte central hasta el anillo del tobillo, una suela que presume la comodidad y tecnología de Ultra Boost para ofrecer máxima comodidad, y un par de laces anchos que adornan el par, ya que el mismo upper es el encargado de dar todo el soporte al pie. Finalmente los side panels destacan gracias a los espacios para la respiración del calzado, con materiales plásticos que permiten su ventilación. Pero lo más importante está en la característica de la luz, ya que si diriges una fuente directa a la suela por unos minutos, al retirarla podrás notar que la absorbió y ahora crea el efecto de brillo en la oscuridad. Además de esto, se trata de un par reflejante, que luce más al recibir destellos de luz directamente, lo que lo convierte en un modelo distinto hasta para los más exquisitos, y por lo mismo es uno de los más buscados entre los coleccionistas de la marca. Bueno, pues ahí están muchachos, sin más, nuestros primeros Yeezy aquí en Brother Chidori, muy contento de por fin mostrarles una silueta muy popular, como ya les contamos y pudieron ver ahorita, rompieron récords. Roto récords, de hecho pues se dice que gracias a Kanye West, Adidas se recuperó de que lleva en una racha muy mala, y que tal vez hay bancarrota, y al final se dice que Kanye salvó la compañía. Sí, la verdad es que incluso por ahí del 2006 ya había existido un primer prototipo y no se hizo, sale con Vape, luego llega Nike, al día de hoy estos Yeezy, por más que sea esta segunda versión como Mindtree, es yo creo que la que le puede pues dar realmente competencia a algo como un Jordan 1, o sea realmente al día de hoy yo creo que también sí, digo, para los gustos colores, pero sabemos que los trancazos están siempre entre el Jordan y los Yeezy, tanto en los coleccionistas como en los Hypebeast, y pues realmente no es tan sorprendente después de una trayectoria que estaba planeadísima y con el objetivo de pegar de esta manera, como ya dijimos, por más que les puede gustar o no el trabajo de Kanye, pues es la gallina de los huevos de oro. Sí, lo que toca es oro, y tiene, o sea la mayoría de las veces tiene buen gusto, siento que a veces sí quiere como meterse a trends, como te digo, los Chunk y cosas así, porque creo que, o sea, él es diseñador gráfico, o sea, él estudió y lo ha dicho en varias, siempre le ha gustado ilustrar, le ha gustado mucho el arte, siento que, o sea, en general tiene buen gusto solamente que a veces, que cuando se subió a estos trends, como de hacer cosas feas adrede, no fui tan fan. No siempre. No siempre, entonces, pero bueno, ya hay banda que sí les gusta como estos tenis muy chonky, que tengan como los 700, muchas cositas. Ándale, esos, los foamrunners estos. Ajá, los foamrunners que ya son como orgánicos, y hay como tener un xenomorfo en los pies. Entonces, pues ya, eso está ahí, ya cada quien, pero últimamente me ha gustado mucho, te digo, sobre todo los Quantum, y los otros, los que, ¿cómo se llaman los que? Los cuantos están muy polkis. Los que son como 750, ¿cuáles son? Los que son, este, que tienen como unas, como unas cosas que es la suela, agárralo de arriba. Ah, sí, son los 750. Ajá, esos. Los negros me gustaron mucho. Sí, muchachos, si ustedes la verdad quieren entrarle a GZ, pierdan el miedo. O sea, también, obviamente, hay demasiados colorways como tal. Al principio era más difícil, no estamos diciendo que sea todavía tan accesible, porque también traes de dinámica, entrarle y todo eso, pero ya hay muchos colorways. Originalmente, como mencionaba Folky, algo como el Zebra, eran muy populares por la escasez. A mí tampoco me late cuando traían estos. El 350 Supply. A mí, la verdad que no, pero al día de hoy son piezas. Muy caras, ¿no? Son carísimas que uno de repente dice a su cámara, pero pierdan el miedo. Ahí, este, viene una temporada importante. Ya les contamos algunos de los lanzamientos. Estamos apenas a mitad de año cuando estamos grabando esto. Y por popularidad y por el calendario, probablemente queden unos ocho lanzamientos de GZ en lo que queda del año. Bueno. Así que oportunidades hay. Ustedes. Sí. Denle una oportunidad. Juéguensela. Y, pues, gracias, Folkis. Nos vemos, muchachos. Ya saben. Gracias, muchachos. Hashtag, pruebe dos. Hashtag, chidori. Si tienen GZs, mándenos fotos porque sé que les gustan. Sé que hay muchos ahí entre la bandita. Yo soy Adro. Soy Folky. Como siempre. Fonalab. Fonalab. Fonalab.